El fotoperiodismo mundial ha perdido a una de sus grandes figuras, el turco Gokshin Sipa Hyoglu. Hombre de acción, fue el único fotógrafo occidental que estaba en La Habana en 1962 durante la crisis de los misiles. Pero sobre todo se le recordará como fundador de la agencia Sipa, una de las grandes de los años 80 y 90.